¿Cómo están? Muy buenos días, los saludos desde el municipio de Cuauhtla, Morelos, en este día miércoles 30 de octubre. Mi nombre es Jorge Paloma, por supuesto, se encuentra en los controles mi compañero Juan Manuel Vivar Díaz. Ya se está acabando, culminando el año y por supuesto también la administración. Así es que una de las direcciones muy importantes dentro del gobierno municipal de Cuauhtla y en general de varios municipios son servicios públicos. Los servicios públicos deben estar al 100% para que nosotros como ciudadanos podamos gozar tanto de recolección de basura, alumbrado público, que las vialidades se encuentren adecuadamente, los parques, los jardines. Y hoy, hoy que es, ya empieza el día de muertos, pues también los panteones deben de estar limpios, adecuados para que podamos ir a visitar. Dentro de todos estos trabajos, pues hay una cabeza y en esta ocasión hicimos la atenta invitación, por supuesto, al director de servicios públicos de aquí del municipio de Cuauhtla, estoy hablando de José de Jesús Jiménez Ventura. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí, como dices, en la recta final de la administración, una administración cargadita de trabajo, bastante trabajo, pues no paramos en todo el año, pero igual continuamos, continuamos hasta el final, hasta el 31 de diciembre seguiremos trabajando con las mismas ganas de... De trabajar, Chalde. Así es. Fíjame que afortunadamente, y lo digo así, que el presidente Rodrigo Arredondo, pues te puso en servicios públicos, o sea, te sabes servicios públicos al pie de la letra, te sabes obras públicas al pie de la letra, te sabes el sistema operador al pie de la letra, eres un asf, te pueden mover a diferentes espacios donde puedes hacer un trabajo adecuado, y en esta ocasión te tocó servicios públicos, que híjoles, bastante trabajo. Sí, 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 fíjate que hemos tenido la oportunidad de estar en esas áreas, en desarrollo social, estuvimos en la dirección también, pero esta área de servicios públicos, la verdad que no puedes parar, no puedes parar aquí todos los días, ni descansar todos los días, estar viendo los parques, estar viendo el tema del alumbrado, el tema de bacheo, que más con las lluvias que pasaron, pues no nos dejaron en paz, y seguimos todavía con el tema, es un tema que no podemos ocultar, pero seguimos trabajando en ello, tenemos que dejar a fines de noviembre ya todo bacheado sin problema, ojalá y las lluvias ya no vengan a interponerse, el tema de recolección de basura es un tema igual, que no podemos detenerlo todos los días, todos los días, si un camión se nos descompone, hay que repararlo lo más pronto posible, para que vuelva el camión a salir a la ruta. Solucionarlo, sí, 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 aquí la parte de servicios públicos tiene que ser muy activa, muy ágil en la solución de las cosas, si no, te atoras tantito y ya no pasa el camión de basura, y ya la gente te está comiendo, ya la gente se molesta, se enoja, no le importa, ni que el camión no funcione, que se haya descompuesto, ni que el relleno sanitario esté también con ciertos problemas para poder hacer la maniobra más ágil, pero bueno, así es esto, la ciudadanía siempre, pues siempre tiene razón, y hay que atenderlo. Desmenosando poco a poco cada uno de tus áreas, porque son muchas, pero ¿qué te parece? Ya se acerca el día de muertos, ya estamos, pues mañana ya empieza, un día. Sí, sí, sí. Dentro de tus trabajos se encuentra, por supuesto, la limpieza, la limpieza y el apoyo para que los panteones municipales se encuentren adecuadamente, ¿cómo están estos trabajos? Sí, fíjate que de la parte que siempre, pues más nos compromete, es la limpieza del panteón municipal, el panteón de aquí, ya le hemos venido haciendo trabajos de sacar la basura, porque además ahorita como la gente empieza a ir, se junta mucho más basura, y pues bueno, ya sacamos alrededor de que serán cinco viajes, yo creo en lo que llevamos de esta semana, y la semana pasada, viajes de basura, cinco viajes, hemos rentado maquinaria para poder hacer el trabajo más ágil también, para que el día uno y dos de noviembre, que es el Día de los Muertos, pues esté ahí en condiciones. Hemos llevado agua para mantener el lugar con agua, y estaremos ahí también con un camión de basura, y una pipa también que esté abasteciendo de agua potable para ese, de agua para, perdón, de agua para ese día uno y dos. Entonces estamos trabajando ahí fuertemente, algunas colonias nos han pedido apoyo también, como es el panteón de la Galeana, que también ayer se nos ponchó una llanta de la pipa, porque también está, está feíto los caminos para llegar al panteón, este, el panteón de, de Otilio Montaño, también ya le dimos una buena limpiada, y pues bueno, mientras nos pida también apoyo la, la, los ayudantes o los, los quienes manejan los panteones, también vamos y lo hacemos con gusto. Aquellos ayudantes que se acercaron, te piden apoyo, se les otorga. Ahí está, sí, 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 al panteón de, de Gabriel de Pepa fuimos antes, no, no hace muchos días, pero fuimos antes, ellos se previnieron con más tiempo, y también lo hicimos. Sí, que nos, nos piden apoyo, ahí estamos, ahí estamos para, para echarles la mano, para apoyarnos. Así como también las escuelas, que también nos están otorgando apoyo. Sí, 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 las escuelas, sí, son bastante las escuelas, hay muchas que están, que nos hemos tardado un poquito, porque, pues afortunadamente tienen muchos árboles, tienen mucha sombra, tienen mucha vegetación, pero nos piden la poda, y entre una y otra escuela, sí nos, nos tardamos bastante, porque son muchos árboles, muchos árboles, porque no tenemos que descuidar la parte de trabajo que nos compete, que son las áreas, las áreas verdes, parques, jardines, camellones, vialidades, eso es lo que, lo que nos, nos dedicamos, pero bueno, también a las escuelas se les ha venido dando, se les ha venido dando apoyo en cuanto a poda, en cuanto a retirar la poda, porque a veces lo hacen ellos, ¿no? Ahí podemos observar. A veces lo hacen la propia, la propia escuela, los propios directores se organizan, y nada más nos avisan, ahí sabes que ya podamos, ven echando la mano, y llame la basura, ah, perfecto, así está mucho más fácil, porque si así se hiciera, sería mucho, mucho mejor, si las escuelas hicieran la poda, y nosotros retiramos la basura, pues estaría, estaría perfecto, le daremos más agilidad a la, a ese, a ese apoyo. Ojalá que ya nos estén escuchando los directores, para que se aplique, porque luego no quieren hacer nada, y nada más, háganmelo, háganmelo, pero bueno. es complicado, sí, sí. Oye, en cuestión de parques, y ahorita podemos observar también algunos camillones, áreas verdes, que le corresponde, por supuesto, al gobierno municipal, ¿cómo estamos? ¿Al 100%, 90%, 70%, Sí, fíjate, yo creo que tenemos un buen avance, creo que es de las áreas en las que hemos avanzado de manera importante, porque de los, de los, este, de los 53 parques que tenemos, a todos, a todos se les ha dado mantenimiento, y principal atención, a 20 parques, que son los más, este, ¿Concurridos? Los más concurridos, entre ellos, ni se diga el parque de la Zapata, que la verdad se transformó de, del cero al 100%, este, con cosas nuevas, juegos nuevos, aparatos de ejercicio nuevos, este, muchísimas plantas que metimos también nuevas, sin contar la parte que se hizo ahí de la, de la, de las tortugas, ¿no?, que vienen a embellecer todo esto del parque, este, que lo hizo a través de, de, del DIF, este, la, la cafetería, que también es una cafetería bien bonita, la verdad es que, que da gusto estar ahí, y sentarte ahí a tomar el refresco, eh, se habilitaron la, se pintaron las canchas, la cancha de, de esos múltiples, las gradas se pintaron, se metió una cisterna más grande, vamos, es un parque, pues es el más concurrido yo creo, pero así como ese, el, el parque de la, el parque de la Madero, el parque de la Morelos, el Zócalo, no se diga, la Alameda, la Alameda, y esas tres partes, la Alameda, el Zócalo, y el parque de, el parque de revolución, del Señor del Pueblo, este, son espacios, la verdad, muy bonitos, han quedado muy bien, porque son los lugares que más visita la gente, los visitan. El tren escénico, sí, el tren escénico, el tren escénico, ahí diario, le damos diario, 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 abonada, cortada, podada, regamos todos los días, la verdad es un espacio muy, muy, muy bonito, y, y lo transformamos de verdad, porque no porque lo hayamos hecho nuevo, ni, ni mucho menos, pero sí, la diferencia de cuando los recibimos, la Alameda, por ejemplo, no tenía una, una planta más que las originales, que se, se, estaban del tiempo en que se remodelaron, pero estaba muy abandonado, era, bueno, ni pasto tenía, ni hierba pues tenía, entonces, este, la verdad es que, que sí hemos, hemos logrado transformar esos lugares, pero te digo, son, aparte de esos, 20 parques más en las colonias, que tenemos personas que riegan, que podan, que abonan, que fumigan, que hacen todo el trabajo de mantenimiento, para que los parques estén bien, porque no es nada más llegar, tirar la manguera, y hay que se rieguen solitos como puedan, y ya, ¿no? Este, se hace trabajo de jardinería, y creo que es una parte muy importante, aparte de los que rescatamos, espacios públicos, que de verdad estaban, estaban olvidados, estaban perdidos, para rescatar a varios, sí, sí, estaban perdidos ahí, en la Abisnaga, hicimos un, de un basurero, hicimos un parquecito, la verdad, pequeño, 280, 300 metros cuadrados, pero, ¿qué le metimos? Le metimos juegos, le metimos, este, vegetación, le metimos un piso bonito, le metimos agua, nos apoyó el sistema a tener agua, para poder rellenar las plantas, este, y sí, la verdad es que, es un trabajo, creo, muy importante, lo que se hizo, en cuanto a, en cuanto a parques, ¿no? Que tiene que ver igual, con lo que decíamos, este, con la integración familiar, con tener lugares, hacia donde vayan las familias, vayan los niños, vayan los padres, a cuidar a los niños, entonces, este, creo que sí, vale mucho la pena, el trabajo que se hizo. ¿Te tocó lo de la Alameda? Necesaria, este es un trabajo que lo hace, este, el compañero Baruch, de servicios generales, ese es, un trabajo de él, la verdad, muy, muy buen gusto, que tiene Baruch, para, para este tipo, este tipo, sí, sí, sí. Ok, uno de los temas, también importante, bueno, hay dos, que yo quiero tomar, que es, por supuesto, la recolección de basura, que es complicado, es dar este servicio, y Bacho, vámonos con la recolección, de basura, ¿te parece? Sí, sí, en esta administración, ¿con cuántos camiones, cuántos camiones recibieron? Mira, cuando llegamos, hace tres años, el departamento estaba, con doce camiones activos, y muchos en el taller, muchos, muchos camiones en el taller, pero activos, había doce camiones, ¿para cuántas colonias? Sí, son para las cuarenta y cinco colonias, y para un montón de, de ampliaciones, muchísimas, muchísimas, no se daban abasto, no se daban abasto, no se daban abasto, hoy, en este momento, nosotros tenemos activos, veintiocho camiones, que pretendemos, eso se entregar, este, diario, se trabajan, dos turnos, y pues a veces surgen, surgen detalles, ¿no? con los, con los camiones, con las llantas, que ya se molaron los muelles, que ya, todo el tipo de, de, de cosas, que pues es el propio trabajo, la carga diaria, de, de, de basura, y pues bueno, pero tenemos trabajando, veintiocho camiones, para dar servicio a toda la, a toda la ciudadanía, no son suficientes, no son suficientes, aún y cuando nosotros, el presidente Redondo, consiguió siete camiones, siete camiones, de uso, sí, de la, de la, de la Coca-Cola, pero que bueno, son camiones que les dan mantenimiento, al pie de la letra, y en sus tiempos, y momentos, todo bien, ¿no? entonces, esos camiones, fueron habilitados, porque les dieron, el tractocamión, pero el ayuntamiento, tuvo que comprar, el, el compactador, de, de basura, entonces, tenemos siete camiones, en mejores condiciones, que los que había, y pues bueno, creo que ni aún con eso, es suficiente, ojalá, ojalá, y con el, con las administraciones venideras, pues se siga adquiriendo, por lo menos, un camión cada año, el último camión, que se había comprado, fue hace como nueve, o doce años, según lo que, lo que encontramos ahí mismo, en la dirección, entonces, si hubiera un camión por año, pues estaría, estaría perfecto, estaríamos, ¿fue con Valdespín, sería, o con Webers? No, no, ¿antes? ¿Antes? ¿Con Arturo Cruz? Antes, no antes fue Arturo Cruz, no, nos dicen que fue en la administración, de González Otero, de González Otero, González Otero, el que ese compró, el camión, pero bueno, pues un camión es un camión, pero si, si cada administración tuviera, tuviera uno, como ahorita en esta administración, si cada administración, este, llevara o adquiriera siete camiones, bueno, sería otra cuestión, ¿no? Sí, en la administración de Valdespín, se adquirieron, si mal no recuerdo, tres camiones nuevos también, nuevos con el programa Habitat, este, pero fueron nuevos, completamente, tractocamión, compactador y todo, nuevecito, pero sí te digo, creo que falta, falta meterle a esa parte, que es, porque bueno, los servicios públicos no, no esperan, y la recolección de basura, igual, mientras no haya también la cultura de la población, en tirar menos basura, en generar menos basura, pues esto va a seguir, va a seguir igual, o va a ir aumentando, te digo, hoy diariamente levantamos 140 toneladas de basura, 140 toneladas. Ahora, ¿con el domingo, perdón? Que se trabajan el domingo, dice Manuel. El domingo trabajamos nada más, medio, medio día, puede decirse, en las avenidas principales, levantando las avenidas principales, Insurgentes, Reforma, Gabriel Tepepa, nada más, y trabajamos nada más hasta el mediodía, porque también el relleno sanitario, pues nos pone ya, ciertos horarios para poder entrar. A eso iba, fíjate, uno como habitante, como, podemos observar, que pasan, o exigimos que pasen, los camiones, luego nos enojamos, por supuesto, porque no pasan, y ahí tenemos, hemos acumulado la basura, pero dentro de esto, ustedes pasan, pasan los vehículos, y de ahí, se tiene que llevar, a lo que es el relleno sanitario. Sí. ¿Cómo se encuentra el relleno sanitario? Porque ustedes pueden pasar, pero, si el relleno sanitario no se encuentra, como debe de ser, al 100%, para poder recibir, pues todas las toneladas, de basura, pues a ustedes los atrasan. Sí, bastante, fíjate, que sale el camión, el turno de la mañana, el primer turno, sale a las 6 de la mañana, van algunos a cargar gasolina, o salen directo ya a sus rutas, y regresan, regresan ya para entregar al segundo turno, pero tienen que venirse con un poquito de tiempo, o si llegan al relleno sanitario, a las 12, 12 del día, o una de la tarde, si tienen suerte, y pasan, y tiran la basura luego, pues ya están en el recinto ferial, ya están para que el siguiente, a las 2 de la tarde, ya pueda salir, pero si llega el camión al relleno sanitario, y no descarga luego, hay veces que se han tardado hasta 3 o 4 horas, por alguna situación que tenga en particular el relleno sanitario, cuando llueve ni se diga, cuando llueve es imposible, desde llegar hasta adentro, ya tirar la basura, entonces, esa parte nos afecta, porque ya el camión de la tarde, en lugar de que salga a las 2 a trabajar, pues va a empezar a salir a las 3, 4 de la tarde, entonces ya son varias colonias, varias calles, que nos dejan sin recolección, y eso nos afecta en gran medida, porque la gente se enoja, se molesta, oiga que no pasó, tuvimos la basura allá afuera, y no pasó el camión, y a veces es por eso, tratamos siempre de poder, de poder solucionarlo, con algún otro camión que llene fuera, pero aún así con todo, y eso es complicado, que se cumpla con el servicio, si el camión sale tarde, y llega tarde a la colonia. ¿Así había estado siempre el relleno sanitario? No, creo que ha pasado eso, creo que en últimas fechas, creo que es parte normal, porque digo, la vida útil como de todas las cosas, tiene su límite, y creo que el relleno sanitario, está siendo ahorita ya parte de, está en una etapa ya complicada, tienen ahí manera de emplear, pero todavía no hay el espacio para poder hacerlo, entonces sí nos va a costar ahí un trabajo, un poquito de trabajo, en esas cuestiones del relleno sanitario, y es que no tan solo somos los camiones de Cuauhtla, los que... Ah, pues vienen del estado de México, de México y de otros municipios. Así es, es un, 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 pues una empresa particular. Ya con los de México tenemos, ¿cuántos son? Es una empresa particular, que le da cabida a todos, ¿no? Si le cuentas es un negocio, y entre todos, pues estamos nosotros, nosotros de Cuauhtla somos igual, como todos los clientes, ¿no? Entonces hay unas colas a veces enormes que se forman para poder entrar a tirar la basura. Nos ha dado ciertas preferencias el, el, el administrador del, del, del gerente del relleno sanitario, y de repente nos da chance de tirar en un espacio a un lado para que no nos tardemos tanto. Pero pues no siempre es así, no siempre se puede. Ellos tienen que hacer también sus maniobras al interior, y pues requieren de mucho espacio adentro para poder disponer la basura. Bueno, pero somos de casa, Jesús. Y si somos de casa, y, y estamos, pues también privilegiándolos a ellos en, en, en cuestión de que el relleno sanitario se encuentre en el municipio de Cuauhtla, por supuesto. Sí. Entonces no deberían de formarse. Sí, porque además fue un, ¡Dial, directo! Fue un espacio que se generó, que construyó el ayuntamiento, que lo inició. Era del ayuntamiento. Era del ayuntamiento. era del ayuntamiento. Entonces finalmente se les dejó un espacio ya, pues medianamente ya trabajado, o muy, muy, muy avanzado, y pues bueno, sí tendríamos que tener ahí creo que más, más, este, más facilidades. Ahora también, la cabeza es muy fundamental, la importancia de una persona que sepa llevar a cabo el servicio, la administración. Yo recuerdo que se encontraba Cristóforo, Cristóforo, Arroyo Vargas, que lo conocimos, nos, a nosotros nos daba entrada, y siempre nos presumían de qué, qué más había siempre, porque siempre estaban haciendo algo, ¿no? Siempre, ahí había una empresa que ya las botellas plásticos ya las separaban para poder hacer otro procedimiento, en fin, había ciertas cuestiones que decías tú, bueno, el relleno sanitario, va para adelante, va como, pues Monterrey, ¿no? Guadalajara, que tiene unos rellenos sanitarios increíbles, para allá va, eso, y de repente, cambian de administración, o no sé qué pasó, de dueños o qué, quitan la Cristóforo, llega una persona que ni lo conocemos, y de ahí se vino para abajo todo. ¿Es una empresa privada? ¿Es una empresa privada? Claro, pueden hacer lo que se les da a la regalada. Pues se les han venido, se les han venido cosas, creo, aparte, les ha llovido sobre mojado, porque, ahorita, sobre todo en este año, en este último año, pues las lluvias han sido muchísimo más que en los años pasados, los caminos se han destruido ahí mismo, digo, en todo el municipio, pero ahí en esa parte del relleno sanitario, se han destruido los caminos, y luego todavía, tuvieron un problema con que se les cayeron ahí unas torres de alta tensión, provocó un incendio allá en el interior, y también les afectó muchas cosas allá, creo que han tenido también, pues una serie de problemas, que bueno, quienes se afectan, quienes se ven afectados, no somos todos los que utilizamos el relleno sanitario, pero bueno, también ahí tienen su tarea importante, que hacer ellos, para, para, háganse una limpia, para que ya, funcione adecuado, detrás de nosotros, sí, a ver, ya pasamos, ese tema de los panteones, no, pero ya tomé la foto, ah, ok, ahí está la foto, de que se sabe que sí, sí, este es el panteón, si en esta parte, por la parte de atrás del panteón, en la calle Juan Sarabia, es por la segunda más basura, y ahí es donde hemos ido, sacamos tres viajes a Antier, y vamos a ir mañana, el día primero, quedamos, que el día primero vamos a ir a este, a continuar con la basura, sí, 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 ok, háblos con un tema que, híjoles, yo sí tengo que decir este tema, porque, ay, creo que, todo el mundo, nos da dolor de cabeza, principalmente a los que manejamos, y creo que no soy el único, creo que hasta, hasta tú, creo que hasta tú, que luego dije, ya caí en este, bacheo, ¿no? Ya no puedo decir la palabra, pero, ya caí en este bacheo, ¿cómo vamos con los trabajos de bacheo? Sí, fíjate que, que es, es un tema que nos ha, ahora sí que como el rey, se entera, también nos ha tocado que nos llueva ahí, en este, sobre mojado, la parte del bacheo, no nos hemos detenido en el bacheo, no, para nada, para nada nos hemos detenido, en lo que va del, en lo que va del año, yo creo que nos hemos gastado, más de mil doscientos metros cúbicos, de mezcla asfáltica, que es bastante, es bastante, pero, nos ha afectado a tal grado la lluvia, que los baches ahora ya no son en las calles principales, y en las avenidas principales, sino en las colonias, también, en las calles de las colonias, donde también los ayudantes de repente nos llaman, oye, aquí hay un bache, bueno, hay muchos, pero hay uno en particular que está feo, o dos, o tres baches, y andamos así, por todas las colonias, tapando esos baches, aunque bueno, este, las brigadas, como ven, ah, está la foto de las brigadas, esa es una de las brigadas, si ves, son dos, cuatro, seis personas, las que están ahí, este, y es otra brigadita igual, que tenemos dos brigadas de bacheo, estos que andan con el rodillito, y los otros que andan de manera más, más ágil, que traen nada más un pisón, un pisón de mano, con que se bajan, tapan el bache, con bachitos, son los más chiquitos, andan por las otras colonias, estos con el rodillo y eso, pues bueno, se hacen, como esa parte que está muy fea, es la parte de la, de la unidad deportiva, que estaba feísima, feísima, ¿no más hay un rodillo? Un rodillo, no, tenemos dos rodillos, pero con el otro, te digo, es más fácil con el, con el, con el pisón, porque más fácil se bajan, no tienen que estarlo descolgando del camión, se bajan del pisón, y van haciendo, haciendo el trabajo, pero, ¿Ese dónde es? Ajá, este es Gabriel de Pepa, ok, te encargo en las Américas, ¿no? Sí, ¿sacayo está? Híjoles, qué horror, ¿eh? de las Américas, desde Insurgentes hasta Reformas, están, las dos cuadritas, están, creo que es la única que está, en esas condiciones, transversal, es la más fea, esa parte que es de asfalto, y muy vieja, además, también la, esa carpeta asfáltica, y en algún momento, esta es la de, la de retirada de calleja, si mal no, no rígono, sí, sí, tiene que dejar, acá, aquí por donde está, el levas a mano, adelantito también, ya se, ese creo que lo han tapado, 20 mil veces ese bache, y 20 mil veces, algunos son generados, por las mismas fugas, de agua potable, reparaciones de agua potable, tomas de agua potable, que también van, hacen la, hacen el trabajo, y tienen que dejar ahí, un poquito de tiempo, para, para, para ver que efectivamente, no vaya a surgir alguna fuga, y tengan que volver a romper, pero este, pero así lo hemos hecho, el que está abajo del puente, viniendo de la, de la México, a la altura de la federal, lo hemos hecho, si mal no recuerdo, cinco veces ese, ese bache, pero que sucede, que también la parte del diseño, de la carretera, pues tiene que ver, porque el agua la llevan hacia allá, toda el agua, la, la, la conduce, la propia pendiente, de la carretera, hacia esas partes, entonces no, terminamos, y ya se volvió a hacer el bache, ahorita, que ya no va a haber agua, vamos a ver ahorita que, a ver como queda, esperemos que ya quede bien, y dentro de, ya que estamos en esa zona, no puede faltar también, lo que es, el puente, el puente, que vienes de, Tetelcingo, venimos sobre la avenida, venimos de sobre Tetelcingo, ya nos queremos incorporar, por supuesto, al libramiento, y te tienes que subir al puente, a la rampa, el puente, parece un vibrador eterno, no, ese también está, ese ya también está trabajando, ese lo hicimos una vez, no lo hemos hecho otra vez, es este, te digo, todos son tramos, tramos federales, pero ya lo hicimos, antes del desfile, antes del desfile, bueno, mucho antes, nos ayudaron ahí solitos, llegaron los que andan bachando, en las calles, que cobran, y eso, fueron y le echaron algo, nosotros fuimos antes de la ceremonia, del 30 de septiembre, fuimos y le dimos una, pues una renivelada, ni siquiera bachamos, le echamos completamente la carpetita, pero volvió, la humedad y la lluvia, volvieron a levantar todo, entonces, este, hay que hacer un trabajo mayor, una rehabilitación, más bien de la carpeta, ya no es bachar, hay que rehabilitar la carpeta, pero eso sí, no nos tocaría, porque habría que pedir permiso a la, a la SCT, y toda una serie de trámites, que ni nos va, ni tiempo nos va a dar de hacerlo, y dentro de estos trabajos, que por supuesto, le corresponde al gobierno federal, que son carreteras, también se ha preocupado ustedes, en la zona, también, de libramiento, donde se encuentra, sí, hasta la propia carretera, México-Oaxaca, le hemos dado hacia, hacia el panteón, hacia allá nos hemos dado, y es porque el presidente, alguna vez pasó por ahí, nos habló, ¿sabes qué? Vénganse con la brigada, y vamos a bachar aquí, aunque sea federal, porque había hoyos, sí, había hoyos mortales, hay criminales, ¿no? Donde están las vías, siempre se hacen. Bueno, hasta la vía estaba feo, siempre, y ese ya lo hicimos también, lo hicimos tres veces, lo hizo la propia CET, ya vinieron, lo hicieron, y igual, es que ahí hay un problema, con el camellón, ahí se genera agua, hay bastante agua, ahí acumulada, porque hay una fuga, ¿no? Y siempre fluye por ahí el agua, algo está pasando por ahí, eso tiene que hacerse también, muy de fondo, limpiar el camellón completamente, limpiarlo, hacer una cuneta bien, como se tiene que hacer, con concreto y demás, y ya hacer un cruce, un cruce de la, con este, con alguna cuneta, hacia el otro lado de la carretera, para que no, no siga dañando. Va a continuar los trabajos, de bacheo, o, como ya se está culminando el año, ya está terminando, ya no se va a hacer absolutamente nada. No, 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 nosotros no podemos parar, es lo que estamos comentando, que pensamos que al final de la administración, tal vez estaríamos más tranquilos, pero, ¿cuál tranquilos? Tenemos que, todo el mes de, el mes de noviembre, vamos a intensificar el, el, la parte de bacheo, porque ahora sí esperemos que ya no haya lluvia, y vamos a meterle velocidad, y vamos a tratar de abarcar todos los, todos los baches que hay, para que quede una, una ciudad bien, este, para las fiestas de semperidad, pues haya, haya por lo menos buena circulación, no haya problema con ese, con ese tipo de, de bacheo. Ah, pues ahí están, mira, ahí están trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí dentro de eso, que no les corresponde, vuelvo a repetir, no les corresponde, ya. En esa parte del camión, ¿cuánto lodo? Ahí hay lodo, ahí abajo es una, es una ciénaga en realidad, ahí con, con, entonces tiene que, se tiene que abrir prácticamente y volver a hacer algo. Sí, quitar todo el camión y hacer este, algo bien, algo bien hecho ahí. Híjoles, bueno, le encargamos a Margarita que le diga a Claudia. Más bien, porque si no, nunca. sí, sí, sí. Otro de los trabajos que, que hay que reconocerles a ustedes, es que hubo un socavón, en el puente, del, Cebetis. El del Cebetis. De los conos, muchos conocidos. Sí, ustedes luego, luego, se aplicaron, ¿le correspondían a ustedes o no? Esa fue mi duda, porque ya cuando yo, yo llegué, ya estabas ahí. Sí, no es que no, no era, no era tanto de nosotros, pero, pero afortunadamente lo, lo notificó por ahí, me avisó este, el de gobernación, que pasó y que vio un, un hoyo que se veía, no se veía normal. Pues fui inmediatamente, cuando, cuando él me dije, yo le dije, pero es que es zona federal. Ajá. Y dije, bueno, pero voy a ver, a ver qué, a ver qué está pasando. Y sí, fui, revisé, me metí, me metí a la parte de abajo del, del puente, y sí, vi que había un, este, hubo un detalle ahí que no terminaron cuando, en la obra existente del puente original, que este, un muro que debería tener abajo y que no lo tenía, entonces por ahí se empezó a filtrar el agua en ese bachecito, y se empezó a deslavar la parte de abajo, la base, ahora sí que la propia base del, del, este, de la carpeta, y se deslavó, se deslavó, se deslavó, hasta que si eso lo yote por completo, inmediatamente lo, lo, lo comentamos con el presidente, pues resuélvelo, que es el puente, pues resuélvanlo ustedes, ¿no? Háganlo. Ya quedó bien. Ya quedó bien. Se le construyó ese muro que no tenía, se hizo el muro de inmediato, y este, y se volvió a arrollenar, y se le volvió a meter la carpeta, la carpeta asfáltica. Casi ese día ahí, la Mariana que le tocó estar con la brigada, pues no durmió, ni ella ni su gente, no durmieron, pero bueno, les compramos una coca de tres litros. ¡Ja, ja, ja! Le dieras rey. Te saludamos por supuesto a Mariana. Sí, la verdad es que... Te la saludamos que está, ahora sí, de, de norte a sur. Sí, 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 sí. De aquí para allá. Sí, creo que la parte de, de servicios públicos en, en, en esta administración, ha sido, ha sido bastante buena, gracias a la gente, al equipo que tenemos. el, Mariana en, en la parte de, de bacheo y control, los albañiles, los pintores, los plomeros, los herreros, y la otra parte, este, Oscar, que es en la parte de alumbrado, también, también se, se aplica, pero al fondo, yo le digo, este, eres más rápido que la luz, porque nos reportan una luminaria, y ya está. Al otro día está, y yo, al otro día le pregunto, oye, y la luminaria que te dije, ya está, ya quedó, ah, perfecto. y Marco en la parte de, en la parte de parques, pues la verdad es que también no paran, no descansan, no descansan, no descansan, y, y hasta los fines de semana, cuando yo ando en la calle, hábleles y hábleles, Marco, estoy viendo esto, estoy viendo aquello, estoy viendo otro, y luego me dice, ya no salga a la calle, porque, ¿no? Porque me pide. Y la parte de, de, de limpia ahí, este, Gustavo, que también que tiene que estar en el, en el recinto desde el antes de las 5 de la mañana, 5 de la mañana, para preparar la salida de los camiones y eso, pues también la verdad es que se ha, se ha aplicado ahí bastante bien, y pues bueno, gracias a ellos, la verdad es que servicios públicos, creo, creo que hemos tenido una, una, una buena, una buena administración, creo, yo me voy satisfecho con lo que, con lo que hemos hecho, se puede hacer más, se puede hacer mucho más, pero bueno, creo que hemos, hemos logrado la, la meta, de, de esta administración. Pues muchas felicidades, por supuesto, a todos los trabajadores de servicios públicos, que, pues se han puesto, ahora sí, pues el mandil, de esta administración, han sacado avance todo, también al, al presidente Rodrigo Arredondo, que no los dejó solo, les dio material, les dio, este, vehículos. Así es, así es, esa parte, esa parte es, este, importante, fíjate, efectivamente, los vehículos no tan solo los de limpia, en la parte de parques y jardines, por ejemplo, nos entregaron una camioneta, una camioneta, este, Cheyenne, que era, había sido el del sistema de agua potable, se la pasaron, esa fue lo que nos entregaron, este, ya después nos pasaron otra camioneta más, pues fueron dos camionetas que nos, que nos dieron, ahorita tenemos en la, en parques y jardines, cuatro camionetas pick-up y dos camiones de volteo, entonces, este, creo que, que se ha mejorado en esa parte, y de herramienta no se diga, lo que le pedimos al presidente, de, oye, que nos falta que, motosierra, sale, hagan, la, la requisición y se piden, y nos las dan, no, 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 el trabajo de, de marco, por ejemplo, ha sido, pues estar al, al, al cuidado de la herramienta, no se la prestan a alguien que la trabaje, que la haga y ahí la deje botada, no, siempre con cuidado, la, terminan de utilizarla, la limpian, la guardan el otro día, por eso ha tardado el, el, el equipo, no. Había administraciones que, bueno, los machetes no tenían ni siquiera, este, filo, entonces, y así trabajaban. A nosotros no nos entregaron herramienta, en esa área no nos entregaron herramienta, si nos entregaron las pedacerías de lo que, lo que se acabaron todo, ¿no? Se utilizaron todo hasta el último día, nos entregaron puros pedacitos de, por los cabos, nada más de dos. Aquí está el mango del machete, ¿no? Sí, acepto, así fue, así fue, entonces, este, pero bueno, y ahorita ya se tiene, no puedes, son áreas que no puedes tener sin herramienta, la verdad es que, si no tienes herramienta, aunque quieras, ¿no? Con las uñas no puedes hacer nada, ¿no? Y es que el presidente siempre tiene que estar al pendiente, Sí. de servicios públicos. Sí. Que necesitan. ¿Qué onda? El horario. No, el horario es a todas horas. ¿Tienes horas de entrada? Pero de salida no tenemos, no, no te digo, pues a sábados y domingos andamos ahí chicando, yo soy así, yo me he parado en las calles a levantar una piedra que está en la calle, a levantar una rama, yo me paro a la jalo, pues sabes que es parte de la, es parte de la chama, ¿no? Lo que nos gusta hacer, de lo que hemos hecho durante casi 30 años, más de 30 años en el servicio, ¿no? Yo me acuerdo con este, en la administración de, de Valdez Pín, que luego te decía a ti el presidente, este, Jesús, esto, el otro, el otro, ahorita me resuelvo, no veo, y luego yo te veía a ti, en una camioneta, y ahí recogiendo la basura, haciendo un montón de cosas, y yo, tienes que meter la mano, no puedes estar dirigiendo a control remoto, o desde el escritorio, tienes que, y yo soy así, me gusta andar en la calle, pues en la oficina, si estoy, voy todos los días, pero me lo paso más en la calle, porque en la calle no tienes que ver que, que lo hagan bien, que, que se haga como debe de ser, Ok, algo más, Jesús, Jesús, que se nos esté pasando. No, pues nada más, nada más, el tema de la basura, sí. ¿Términos generales? Las luminarias, creo que es algo importante también, nosotros de, en el área de alumbrado, tenemos todo, al 100% ahorita, con luminarias LED, todas con luminarias LED, tenemos un promedio de 17 mil luminarias, de 14 mil que, que recibimos, este, números, números redondos, este, y todas con tecnología LED, que bueno, eso viene a ser, este, beneficioso para el medio ambiente, la ecología, y un ahorro, ahorraduras de energía, ¿no? Y en dinero también, claro, pues hay ciertos beneficios ahí para, que ha logrado el ayuntamiento, por la cuestión de, de ahorrar energía, en cuestión de alumbrado, y pues bueno, aunque tenemos, este, trabajo, todos los días, todos los días nos reportan, una lámpara que no, que se fundió, una que no prende, dos que no prenden, y cosas de esas, no falta, es el, este, el de todos los días, el trabajo de todos los días, pero en general, creo que dejamos una ciudad con 17 mil luminarias, que bueno, vienen a, a reflejarse también en el tema de seguridad, ¿no? Porque la gente ya camina por, por lugares más seguros, iluminados, y todo esto que, que bueno, no, no es, este, a lo mejor algo relevante, pero es muy importante que haya calles iluminadas. Claro que sí, Manuel, Manuel es el que se fija, Manuel, alguna calle que veas que no tiene, yo, la verdad, yo no me fijo. Sí. 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 Sí, es que, efectivamente, por acá andas reportando, y por acá ya andan trabajando. Sí, es que, yo lo que he hecho es que a mi teléfono me llaman, gente que ni siquiera a veces me dice quiénes son, pero si oiga, me dieron su número para reportar una luminaria que no prende, ¿dónde es? Ya ni le pregunto también, ¿dónde es? Este, mándame la ubicación si puede hacerlo a través de WhatsApp, y en ese momento me la manda, y se las reenvió yo la brigada, Oscar, échale un ojo aquí a esta lámpara que no prende, y así lo hacemos de manera más ágil, si no. Es más rápido. Es más rápido, es más rápido, digo, los medios para mí han sido, este, mis aliados, porque me informan cosas que yo no puedo ver, si no salgo a esa parte, pues ya me están diciendo, ¿no? Déjenme decirle que el sitio informativo siempre ha sido muy chismoso en ese sentido, y siempre le vemos, oye Jesús esto, oye Jesús el otro, oye Jesús acá. Sí, sí, ya ahorita ya, ya las Américas, ya ahorita ya le dije de las Américas. Vamos a ver, cómo le damos. O sea, no, te agradezco Jesús, reconecemos por supuesto tu gran trabajo que te has tenido, ojalá que, pues alguien te, véngase para acá, porque tu conocimiento es muy bueno, basto, te conoces, municipio de Cuauhtémoc y has estado siempre trabajando, y te gusta trabajar. Sí, la verdad es que, pues nos hemos desempeñado gran parte, gran parte de la, de mi trayectoria ha sido la administración pública, y en varias áreas, como dices, que tienen que ver con el, con el perfil de, de mi profesión de arquitecto, y además me gusta, me gusta, creo que parte de todo esto es que te gusta servir a la gente, atender a la gente, solucionar los problemas de la gente, y eso, y eso me gusta, y ahí estamos. A mí me gustaría que tuvieras un puesto, no voy a decir cuál, porque luego hay unos envidiosos, pero me gustaría que tuvieras un puesto, tú ya sabes cuál. Vamos a ver. Son servicios públicos. Sí, son los, son los operadores, toda la parte que, porque fue temprano, el presidente, fue temprano, hasta las seis de la mañana, entonces, este, son todos los trabajadores, operadores, este, auxiliares de los camiones de limpia, todos son del departamento de limpia. Le mandamos un saludo, por supuesto, a todos, bien, chambeadoras. Hasta aquí dejo la información, agradezco, por supuesto, al director de servicios públicos, José de Jesús Jiménez Ventura, que aceptó, por supuesto, esta entrevista, ya estamos a finales, a rectas, para que concluya, esta administración, y también para que concluya, por supuesto, el año. Agradezco también a mi compañero, Juan Manuel Ibar Díaz, que se encuentra en los controlos, y a usted, sobre todo, que nos ve y comparte estas transmisiones, que hacemos con mucho gusto, para todos ustedes. descuérdense mucho, por favor, compartan, nos vemos, mi nombre es Jorge Palomo, adiós. Por el momento, estás bien informado, te esperamos en la próxima emisión, de El Cito Informativo. Restaurante Santa Teresa, el arte del sabor, donde podrás disfrutar, de lo mejor de la gastronomía mexicana. Desayuna, come o cena, como si estuvieras en casa. Visítanos en calle Conspiradores, número 9, en el centro de Cuauhtla. Todos los días, a partir de las 8 de la mañana, Restaurante Santa Teresa. Restaurante Santa Teresa. Estamos comprometidos con el arte.